¿Qué es el resorte? El resorte se estiró a un metro, ese es el significado de la constante. Y resulta que el resorte posee una energía de 20 J cuando yo lo estirio. Bueno, quiero saber cuánto se estiró el resorte, le llamamos deformación, delta X le puse como nombre. Bueno, resulta que la energía elástica de un resorte es un medio multiplicado la constante del resorte y la distancia que se deformó al cuadrado. Entonces, esa es la ecuación de energía elástica del resorte. Fijate que 20 J fue la energía, es la energía del resorte. Te recuerdo que el J es N por metro, N la unidad de fuerza, metro de distancia. Bueno, esto es igual a un medio por la constante del resorte, que es 30 N sobre metro, por la distancia que se deforma, o sea, que se estira al cuadrado. Bueno, esta cuenta la puedo hacer un medio por 30 es la mitad de 30, es 15, ¿no? 20 J es igual a 15 y ¿qué me queda? Acá N sobre metro, por la distancia que se estiró al cuadrado. Bueno, este 15 N lo puedo pasar dividiendo. Y ahí te recuerdo, por favor, que J es N por metro, ¿eh? Así que déjame ponerte en lugar de J es N por metro. Y vamos a pasar dividiendo 15 N sobre metro. Bueno, y esto es la distancia al cuadrado. Fijate que lo que hice fue pasar este 15 N sobre metro dividiendo. Como está multiplicando, lo paso dividiendo. Bueno, viste que en una ecuación, cuando un factor está multiplicando, puede pasar al otro miembro, pero dividiendo. Bueno, hagamos la cuenta. A ver, son 20 dividido 15. Esto me da 1,33. Lo voy a anotar acá, ¿verdad? 1,33. Fijate las unidades. N con N se cancela y te queda metro con metro, que es metro cuadrado. Y esto es igual a lo que se estiró elevado al cuadrado. Bueno, ahora nos queda pasar el cuadrado como raíz. O sea, que nos queda raíz cuadrada de 1,33 metros cuadrados igual a lo que se deformó. Bueno, hagámosle la raíz cuadrada a 1,33 y nos da 1,15. 1,15 y la raíz cuadrada de metro cuadrado es metro. Ahí tenemos lo que se ha deformado nuestro resorte. A ver, vuelvo a repetir la cuenta. La raíz cuadrada de 1,33 sí, efectivamente es 1,15. Bueno, ahí tenés cómo se trabaja con la energía de un resorte. Bueno, vamos a otro ejemplo. Lo que no quede claro, me mandás un whatsapp, cualquier cosa, lo que sea necesario para que te lo aclare. Bueno, a ver, vamos a otro ejemplo. Suponete que tengo una bomba de agua. Una bomba de agua. Y se pretende 6 kilos de agua, 6 kilos, son 6 litros, 6 kilos, no es tanto, por minuto. 6 kilos por minuto y lo vamos a elevar a una altura de 4 metros. Bueno, bien. Cuando yo eleve el agua, los 6 kilos de agua por minuto, el agua, cuando esté a 4 metros de altura, va a tener una energía potencial gravitatoria. Calculemosla. A ver, acá está el nivel del suelo y vamos a llevar el agua hasta aquí arriba, ¿no? A 4 metros de altura. Bueno, ¿cuánto vale la energía potencial gravitatoria? Vale, masa por aceleración de la gravedad y por la altura. Bueno, a ver, de masa tenemos 6 kilos. La aceleración de la gravedad es 10, la redondeamos a 10, 9,8, puede ser también metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto multiplicado 4 metros, ¿eh? Bueno, te recuerdo que kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, esto es newton. Es ni más ni menos lo que pesa el agua, ¿eh? Ni más ni menos lo que pesa el agua, es el peso del agua. Bueno, acá tenemos, sigamos acá. 6 por 10 son 60, 60 por 4, 240, ¿no? 240. Bueno, te decía, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y por metro, ya te había dicho antes que newton por metro es joule. 240 joule, ¿eh? Es la energía potencial, o sea, es el trabajo necesario para que el agua suba, ¿eh? Porque acá arriba el agua tiene una energía, ¿cuánto? 240 joule. Bueno, algo o alguien se la tiene que haber dado, por eso algo o alguien hizo un trabajo de 240 joule. Y la potencia, la potencia es precisamente el trabajo realizado dividido el tiempo que se tarda en realizarlo. Si se realizó un trabajo de 240 joule, se entiende lo del trabajo. O sea, el agua aquí no tenía energía, aquí tiene una energía de 240 joule. Algo o alguien tiene que haberse la dado. Ese es el trabajo realizado, si fue hecho manualmente o fue hecho por la bomba. En este caso, por la bomba, o sea, que alguien, algo, le dio esa energía. Bueno, y esa energía ya va a trabajo. O sea, el trabajo es la acción realizada para subir, para darle la energía potencial al agua. Dividido el tiempo, bueno, como esto es por minuto, el tiempo son 60 segundos. En un minuto hay 60 segundos. Bueno, hagamos las cuentas. Son 240 dividido 60. Y esto nos da 4. Chicos, miren las unidades. Joule dividido segundo lo llamamos Watt. Esa es la potencia con la que está subiendo el agua. Bueno, ¿hacemos otro ejemplo? Hacemos otro ejemplo. Dale. Hacemos un ejemplo más, así nos va quedando claro. Yo borro con toda tranquilidad porque sé que vos un video lo podés retroceder. En lo que no entiendas, volverlo a ver. Bueno, vamos a suponer que estamos en una obra en construcción y se va a subir. Y se va a subir 5 metros. Un bloque que tiene una masa de 15 kilogramos. Bueno, suponete que tardamos en subirlo unos 30 segundos. El tiempo es 30 segundos. Bueno, vamos a ver qué energía potencial tiene en lo alto el bloque. Porque, como te decía recién, algo o alguien se la tiene que dar esa energía potencial, ¿no? Masa por gravedad y por altura. Bueno, hagámoslo. Esto nos da una masa de 15 kilos. 15 kilos. La gravedad la vuelvo a poner como 10. Si querés ponerla como 9,8. Y haces vos tus propias cuentas. 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, por la altura, 5 metros. Bueno, la energía potencial. Te recuerdo que estos kilogramos, metros sobre segundo cuadrado es newton y por metros joules. O sea que la energía nos va a dar en joules. Bueno, 15 por 10 por 5 nos da 750. Y ya te había anticipado que las unidades son joules. Bueno, ves, 750 joules es la energía potencial que tiene el bloque acá arriba. Algo o alguien le tiene que haber dado esa energía potencial. O sea que algo o alguien realizó un trabajo para subirla. Bueno, si fue una persona, por ejemplo. Su proyecto de una persona tardó 30 segundos en subirla. ¿Cuál es la potencia? Bueno, potencia dijimos que era trabajo dividido tiempo. Es decir que hacemos 750 joules. ¿Cuánto tiempo tardó la persona en subirlo? 30 segundos. Esto es manual, a mano. Son 750 dividido 30. Hagamos la cuenta. Dividido 30 nos da 25. ¿25 qué? Ya te lo había dicho. Joule por cada segundo es lo que llamamos watt. Esta es la potencia. La potencia es la rapidez con que se hace un trabajo. Suponete que queremos que esto se haga más rápido. Y usamos un motor eléctrico que tarde en lugar de 30 segundos, que tarde 10 segundos. Suponete que tarde el motor eléctrico, que tarda 10 segundos en hacerlo. Entonces ahora la potencia sería trabajo de nuevo dividido tiempo. El trabajo es el mismo. Lo haga una persona, lo haga un motor. El bloque acá arriba tiene 750 joules. O sea, el trabajo realizado es 750 joules. Pero ahora dividámoslo por 10 segundos, porque el motor eléctrico tardó 10 segundos en hacerlo subirlo. Bueno, 750 dividido 10 da 75. Y Joule dividido segundo da watt. Y ahí está. Y nos dio una potencia mayor. Claro, porque la potencia es la rapidez con que realizamos un trabajo. Acuérdate que el trabajo es la acción para que se modifique la energía, en este caso potencial. Bueno, claro, mientras más rápido hagas el trabajo, mayor es la potencia. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, Whatsapp, Facebook, Instagram, el medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.